Una mujer de trabajo social a tiempo completo, Dorca Balcácer. Nació en Moca el 2 de septiembre del año 1937. Hija del señor Luis María Balcácer García y la señora Anadilia Tejada Portorreal. Una pareja honorable que condujeron a sus hijos sobre la base del respeto y el amor al prójimo. Pilares que tuvieron un profundo impacto en la personalidad y carrera profesional de Dorca Balcácer. Si a Sonia Bejarán se le preguntara quién es Dorca Balcácer para ella, yo diría que es una combinación de muchas cosas. En primer lugar, madre hermana. Doña Dorca es una mujer que ha asumido el éxito personal en su batallar diario. Y adjetivar sus condiciones personales es subliminar y hacerla una explicación exquisita en función de lo que es ella. Bueno, para mí Dorca es una extraordinaria mujer. Hace muchos años que nos conocemos. Y la verdad que siempre admiré el compromiso social que tiene. Sus niveles de solidaridad, su sensibilidad. Sobre todo una sensibilidad muy vinculada al sector productivo y a los microempresarios. Creo que de la madera que Dorca fue hecha, fue formada en ese hogar, esa madera ya no existe. No creo conocer dos personas como ella. Tenemos conocimiento que ella, fruto de ese trabajo ardo, ha recibido reconocimiento de diversas instituciones y hemos compartido, porque ha sido visitante de su casa, aquella vez que recibió el premio de la mujer dominicana, que lo dio el diario libre. Y también una vez que se le reconoció en la Cámara de Senado. Buenas noches. Nosotros queremos aprovechar, soy Mercedes Canalda de Verascoico, la presidenta ejecutiva del Banco Adopén y además soy la presidente de la Red Dominicana de Microfinanzas, Red Domif. En nombre de todas estas organizaciones que sentimos tanta admiración por Doña Dorca, queremos felicitarla en este merecido reconocimiento que le hace hoy a EPE, bajo el marco de su asamblea. Nos sentimos muy orgullosos de tener dentro de la red y dentro del sector de microfinanzas y muy especialmente dentro del sector de desarrollo de la República Dominicana, una persona como Doña Dorca. Doña Dorca fue de las fundadoras de la Red Dominicana de Microfinanzas. Desde hace más de 30 años ha estado con esta iniciativa y con muchas otras iniciativas que comprometen al sector a desarrollar proyectos y programas que vayan a favor especialmente de las microfinanzas, del microcrédito, del área agropecuaria, de la participación de la mujer. Y ella ha asumido diferentes roles y diferentes posiciones, toda con un entusiasmo que es el que la caracteriza. Siempre que la he conocido, ha batallado, ha logrado los mejores éxitos en su vida personal, pero sobre todo en los proyectos sociales y humanos en que se ha involucrado. Recuerdo a Dorca, muy dinámica y muy activa, cuando el programa de crédito de ADP ONG se iba a convertir a cooperativa. Y la verdad que sé que junto a otros más trabajó intensa y duramente. Y lo hacían con tanto criterio, pero al mismo tiempo con tanto amor para que de esa institución que era fuerte como era la ONG, surgiera otra que también así lo fuera. Y nos alegra muchísimo este reconocimiento que van a hacer porque es un gran bastión de la cooperativa, de Copadepe, institución que además nosotros admiramos y queremos mucho y al mismo tiempo también apoyar. Por sus condiciones y talento excepcional, sus innumerables aportes al desarrollo humano y empresarial, tanto de nuestra provincia como del país. Por su entrega incondicional a la calidad de vida de la gente y por su compromiso social filantrópico. Copadepe, reconoce en su decimoséctima asamblea anual ordinaria a una mujer que nos llena de orgullo. Dorca Yolanda Balcácer Tejada Baja Yolanda Baja Yolanda